Escucha, Pato, porque te voy a sorprender con esto, que sí, a continuación, porque realmente me dejó a mí, ¿cómo se dice acá en Córdoba? ¿De cara? Sí. ¿Me dejó de cara? De cara. Ulises Bueno, en esta faceta que lo vas a ver, junto a Migrantes, a Emanero y a Los Palmeras, en una canción que aparte de la letra me encantó. Se lo ve bien. Me gustó como se lo ve churrazo, se lo ve así se dice también en Córdoba, vamos a utilizar todos los términos. Está buenoso. Cordobés es churrazo, no, sí, qué buenoso, churrazo, churrazo. Bombonazo. Bombonazo, me encantó. Y en un estilo que me encantó verlo, mirá. Díganlo como ya, me encanta, me encanta. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas burrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me encantaré. Y me encantaré. Y ahora cada noche que pasas sin voz se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas burrado de tu vida. No soy ese atorrante. Estaba hecho un gran bombón. Me encantó. A delgazo un par de kilos. No, y aparte ese look le queda muy bien, el traje. Yo no lo he visto nunca en traje, le queda muy bien. Y el estilo, el estilo que está cantando le sienta muy bien también. Renacción este hombre. ¿Cómo es? ¿El Manero es? El Manero. El otro. Claro, es un rapero. Los Palmer, es argentino, canta hip hop y rap. Los Palmer, y después está Migrantes, que es una banda de cumbia pop. Un éxito. Me encanta realmente. Qué bien, ¿no? Pero bueno, tenés que escuchar toda la canción para verlos a todos. Sí, sí, pero ya entendí por dónde viene la canción. A torrante. Dice, no fuiste prolijo, descuidaste el amor. Epa. Una de las cosas que dice. Hay muchos que se van a sentir identificados. Yo se la dediqué a Chelo hoy. Por ejemplo, vos, Chelo, este es tu canción. Epa. Mira. No, 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 en chiste, en chiste. Bueno.